Esta caza fue muy seria y antes de embarcarnos en ella incluso tuvimos que hacer un viaje con nuestro equipo antes de buscar a Sonic Xe para consultar con un especialista extranjero que ha estado estudiando el asunto de Sonic Xe. Amigos, él habla en un idioma extranjero pero hemos contratado un traductor para que lo puedan entender. Hola, mi nombre es Dr. Aido y he estado estudiando a Sonic, Tails y a otras sus criaturas maravillosas durante muchos años. Pero un día noté que Sonic comenzó a comportarse de manera extraña. Su apariencia cambió, sus ojos se volvieron rojos y apareció una sonrisa demoníaca. Desde entonces me parece que él me está vigilando y estudiándome, incluso tuve que mudarme aquí a Rusia para escapar de él. Pero según lo que me han contado, Artyom Arishnev, este demonio también ha llegado hasta acá. Estoy seguro de que me está buscando a mí también. Hola a todos queridos amigos, aquí está Arishnev y conmigo están... William Bruno, el mismísimo buscador de criaturas malignas. ¿Y saben quién más está conmigo hoy? ¡Safik! ¡Uno, dos, tres y cuatro! Amigos, en este momento me encuentro pues... Junto con los muchachos vinimos al centro de investigación abandonado donde la última vez fue visto Sonic XEA. Esta parte. Y ahora hagamos una inspección de este área porque este edificio es impresionantemente grande. Y queremos verlo todo aquí, subir al techo e intentar encontrar algunas pistas iniciales sobre la ubicación de Sonic XEA. ¡No! ¡Yo no voy a subir al techo! ¡Esta es una locura chicos! ¡Sólo miren! Que esa Sonic ya está ahí enganchado y arriba y apenas se sostiene. Pero en su mayoría vive en el techo porque ahí fue donde lo vieron por última vez. Porque en el techo puede alcanzar velocidades muy altas como a él le gustan. Chicos, este centro de investigación es demasiado grande. Tiene más de mil metros cuadrados con varios edificios. Vamos a separarnos mientras es de día. Exploremos todo aquí y si ven cualquier indicio de Sonic XEA pueden comunicarse por el walkie. ¡Sí, sí, sí! ¡Ustedes llevan los walkies! Sí, tengo uno aquí en el bolsillo. Listo, mantendremos la comunicación con los walkies si es necesario. Entonces, Safik, dame el dron. ¡Ah, el dron! ¡Pero no lo pierdas! Tú revisa el primer piso. Safik, tú sube al segundo y yo trataré de encontrar cómo subir al techo. Eso es todo. ¡No, ten cuidado allá arriba porque ahí suele estar Sonic XEA! No lo llamé demonio sin razón. El asunto es que Sonic solía ser un erizo, pero Sonic XEA es completamente otra entidad. Sonic XEA, también conocido como el X-Sector, es un archidemonio que se escapó de su prisión debido a los destellos constantes del Esmeralda Maestro. Y se refugió en el cuerpo del erizo Sonic. He recorrido todo el primer piso y realmente no hay nada, así que decidí subir un poco más. De todos modos, Safik está en el quinto o sexto piso. Revisaré el tercero y el segundo. Hay una especie de torre circular por la que se puede subir. Parece que los científicos la crearon para moverse rápido entre los pisos y compartir información sobre Sonic XEA. Yo subí un poco más, pero aquí realmente es aterrador porque hay muchos agujeres. Miren, chicos, para que sepan aquí, esta es la escalera, chicos. Estoy realmente asustado, pero graba la propia escalera. Es realmente horrible. Chicos, yo también tengo mucho miedo a las alturas. Yo no sé por cartón me haciendo los pisos más altos. Debería haberme quedado en el primero. Bueno, está bien, chicos. Me dieron una orden y debo cumplirla. ¡Ah! ¿Qué hago? Operador, con cuidado, por favor. ¡Dios mío! Chicos, aquí hay unos 100 metros de altura. Tenemos que estar atentos a los agujeros debajo de nuestras pies. Podría estar cubiertos por cartones. Las escaleras aquí son muy frágiles. Como pueden ver, aquí solían haber ascensores. Esta es la puerta del ascensor. Muy grande. Y en ambas direcciones. Pueden echar un vistazo. Y ahí, miren, chicos. Ahí ni siquiera se puede ver el fondo. Ten más cuidado, ¿ok? Aquí podemos acceder a este piso y ver lo que había antes aquí. Y para que sepan, este centro de investigación ha estudiado la historia de Sonic X-E durante muchas décadas. Para entender por qué vino a nuestro mundo. Pero como pueden ver, los científicos no lo lograron. Y por eso, vinimos hoy para conocer más de cerca la historia de Sonic X-E y entender qué pasa con él. Siempre debemos estar preparados y sacar la reado y advertir si algo salió mal. Porque aquí los agujeros no son los únicos peligrosos aquí. Así que también está Sonic X-D. Y sí, solo miren esta habitación. Es como que se acaban de tapezar aquí. Quizás algo es en el apartamento de Sonic X-D. No lo creo. No sé. Esta pared no se pudo haber roto por alguna razón. Es como, chicos, imagínense si quisiera romper la pared. ¡Algo difícil! Realmente necesita una fuerza increíble, chicos. Es seguro para Sonic X-D. Chicos, miren. Hay un agujero en el suelo. Como pueden ver, el suelo aquí es muy frágil. Así que... Con cuidado. Vámonos de aquí. No es seguro. Es realmente peligroso aquí. Vamos a la parte principal. Veamos qué hay allá. Aquí probablemente dormían los científicos y al mismo tiempo trabajaban en el asunto de Sonic X-D. La verdad, este sitio me da mala vibra. Fui al baño de aquí y me alejé un poco porque Arteon podría tomarlo y reírse de mí. Vaya, chicos. Miren esto. Es como que... ¡Rayos, chicos! Es un túnel muy largo. ¿Podré llegar hasta allá, hasta el final? Intentemos al menos. El techo de aquí está muy alto. Sobresan los palos. Será mejor cavar un palo. ¿En serio? Es increíble. ¿Qué tipo de pared es esta? Aquí las paredes están hechas de polvo. Parece que Sonic X-D realmente destruyó todas estas paredes. Este metal está torcido para hacerlo así. Hay que darle con todas sus fuerzas. Chicos, miren esto. Es un ojo aterrador. Vi un ojo igual en la nuca del militar. Me parece de que esto es un signo de esta base. El centro de investigación. Uf, chicos. Bueno, sigamos adelante. ¿Quién está ahí? No sé. Tal vez fue mi imaginación. Pero fue un ridot realmente aterrador. Creo que debo pasar rápido este pasillo. ¿Qué es esto? Chicos, me parece que alguna persona pintó aquí los tomes para salvar el edificio de Sonic X-D. Saben, a pesar de que me dedico a buscar criaturas malvadas desde hace mucho tiempo, sigue siendo tan aterrador como la primera vez. Me da un miedo increíble darme cuenta que en nuestro mundo viven. Chicos. Chicos, vengan aquí rápido. Chicos, cuando llegué ya estaban aquí. Miren. Vienen de allá y van hacia allá y siguen hasta esa ventana de allá. ¿Seguro que no lo dibujaste tú mismo? Artyom, hoy no es un día para hacer bromas. Te lo digo en serio. Estaban aquí. ¡Les digo que estés realmente! Nunca pensé que encontraríamos pruebas tan rápido, chicos. Son las huellas de Sonic X-D. Chicos, yo sugiero que llamemos a los militares de inmediato o mejor a un helicóptero. Después de la última vez no quedan militares en absoluto. Esta vez solo estamos los tres. Espera, espera. Rayos, encima de este radio está fallando. Hola, militares. ¿Están aquí? No queda nadie. Ya no hay militares. Una gran parte del origen del X-Sector se desconoce. Solo se sabe que fue uno de los demonios superiores que participaron en la creación de la vida de Mobius. Y en este momento no puede decirles cómo revertarlo. Sin embargo, estoy investigando intensamente este asunto. Y tal vez muy pronto darles una respuesta. Pero puedo decir una cosa, la verdad. Manténgase alejados de él. Ya que es un demonio que es extremadamente peligroso. Y es capaz de hacer cualquier cosa. Así que yo les aconsejo que se cuiden. Chicos, después de ver esas huellas nos asustamos un poco, ¿saben? No tenemos militares con nosotros que puedan protegernos. Así que, cuidado, cuidado. Por eso trajimos con nosotros estas armas. Pero no teman, son armas con sedante que serán capaces de neutralizar y dormir a Sonic X-Z. Si nos encontramos con él... Lo importante es que no me duerman a mí. Chicos, es muy poderosa. Miren cómo disparan estas cápsulas con sedante. Si nos encontramos con Sonic X-Z, no tendrá ninguna oportunidad. Chicos, exploremos la zona con cuidado, aunque sea solo sedante. Cualquier dispositivo similar debe ser manejado con extrema precaución. Aún no hemos revisado este edificio. Intentemos entrar ahí dentro. Chicos, es que los rastros nos llevaron directamente aquí. Nos movemos por las llantas. Se tambalean bastante, así que con cuidado. Probablemente son trampas de Sonic. Chicos, no sabemos qué hay aquí en este desorden, así que tengan cuidado con donde pisan. Podría haber algunas trampas. ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¡Qué mister, tío! ¡Bruno! Creo que me lo he imaginado. Me pareció que alguien pasó corriendo. Pero puede que haya sido real. ¡Si ves algo! ¡Dispara de inmediato! Escucha, si alguien estuvo aquí, seguramente... Bueno, disparo por si acaso. Por si Zafik sale corriendo. O digo Sonic. Chicos, acabamos de encontrar las huellas de Sonic X-Z. Miren esto. Aquí están sus rastros. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Chicos, miren. Incluso puede moverse por las paredes. Si pasa algo, dispararé de inmediato. Para dormirlo con el sedante. Muy pronto. Es muy posible que nos encontremos cara a cara con Sonic X-Z. Chicos, pero vigilen a su alrededor. Deben ser muy cautelosos. Seguimos las huellas. Aquí están... ¡Ay, rayos, Bruno! ¡Fuego! Chicos, ahí está. Se fue corriendo por la pared hacia el techo. Pues ya nos hemos encontrado con Sonic X-Z. Chicos, veo sus huellas. ¡Cuidado! Vamos al techo, pero con extrema precaución. Estamos acercándonos cada vez más a Sonic X-Z. ¡Pero mantén el arma lista! Vamos, síganme. Las huellas se han acabado. Puede estar en cualquier lugar, así que procedamos con cuidado. Además, estamos en un área... Abierta. Abierta. Chicos, voy a dar la vuelta por el otro lado. Bueno, al menos aquí no está tan alterador, porque aquí hay luz y es un espacio abierto. ¡Rayos! Pero no podría salter desde ahí. Fíjese, con cuidado. Estas son aberturas y también podría estar aquí. Chicos, creo que hay alguien ahí. ¿Dónde? Ahí, en ese... En ese... En ese piso. Ja, es un pájaro. Es un pájaro. Pongan atención. Parece que nos engañó. Porque las huellas son reales ahí, pero al menos no están. No sé si va volado o saltó. A ver, escuchen. Me parece que se fue. Ya no está aquí. Espera. Chicos, miren al suelo. Es como si Sonic XE estaba en moto por aquí. Huellas rojas, como las huellas de Sonic XE. Pero no entiendo qué es esto en realidad. Me parece que son algún tipo de símbolos o signos. Pues yo llevo el dron y lo voy a lanzar para ver qué es esto. Lánzalo y luego veremos en el dron qué es esto, ¿de acuerdo? Sí, así de paso puedo revestarse Sonic a estar cerca. Podría haber desaparecido sin más. Oigan chicos, puede que me equivoque, pero creo que es una letra O, ¿no les parece? Bueno, Zafik, sube más alto, sube. Entonces, si entiendo correctamente es algún tipo de inscripción, ¿no? Es una frase completa de palabras en inglés. I am God. Lo que se traduce como soy un dios. Espera, espera, leí que Sonic XE deja este tipo de inscripciones, ¿no? ¿Entienden lo que digo? Esta es una evidencia directa de que Sonic XE aún no ha dejado nuestro mundo. Zafik, 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 pone el dron ahora en modo automático y veamos los alrededores, ¿vale? Que se quede una grabación, incluso si no sucede algo. Al menos esta grabación llegará a internet y la gente sabrá todo sobre Sonic XE. De acuerdo, ahora cambiamos al modo automático ahora. El dron ya está en piloto automático. Vamos a revisar todo el área. Separémonos un poco, pero tenga mucho cuidado. Zafik, quédate con alguien porque no tienes arma. Está bien, Zafik, te quedarás conmigo. Quería decir a los chicos, amigos, ahora mismo solo ustedes pueden ver las imágenes del dron. Si pasa algo o algo mal, escríbanlo en los comentarios. Si notan a Sonic XE, también repórtenlo en los comentarios. Mantenga vigiladas las ventanas con mucha precaución. Lo más importante es vigilar muy bien. Espera, ¿había alguien ahí? Sí, podría estar en cualquier parte, realmente en cualquier parte. Sonic XE es tan rápido que incluso si lo ven, ya no estará ahí. Bueno, tal vez sí, pues solo hay imaginado algo. Espero que el dron lo capture todo. En cualquier momento podría saltar desde ese techo, así de arriba. Así tendría cuidado. Lo peor es que es tan rápido que es casi imposible alcanzarlo. Chicos, ¿cómo van por ahí? ¿Hay algo? No, no vemos nada. Probablemente él está en esta dirección. Probablemente está en tu lado. No hay nadie aquí. Al menos no veo a nadie ahora. Sí. ¡Control de voz del dron! ¡Ven hacia mí! ¡Qué cosa tan genial, chicos! Se puede controlar el dron con la propia voz. Yo voy a cruzar por esa entrada. Solo asegúrate de seguirme, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Rayos, chicos! ¡No puedo ver a Sonic X en ninguna parte! Yo creo que él simplemente se desapareció. Quizás vio que tenemos armas con tranquilizante y, bueno, se asustó. Chicos, necesitamos llamar a los militares o al equipo especial con la radio. No podemos enfrentarnos a Sonic por nuestra cuenta. Saben bien que puede correr absolutamente por donde sea. Bueno, militares, militares, ¿están ahí? Vamos a pensar. Estamos en el techo. Básicamente, si está en algún lugar debajo de nosotros, seguro que lo veremos. Tenemos tranquilizantes muy potentes. Entiendan que si le acertamos al menos una vez a Sonic X, definitivamente lo noquearemos. Está bien, hagámoslo así. Para no poner en peligro a Zafik, que se quede aquí arriba con el dron. Y nosotros dos iremos al edificio y revisaremos todos los pisos. Ya he entendido bien. Estaré aquí. Quédate aquí con el dron y mantente siempre en contacto con nosotros. Chicos, tenemos una cámara especial. Así que nos podrán ver tanto desde el dron como desde esta cámara de ac... ¡Uch! ¡Quieto! Solo estaba testeando. Así vas a testear toda la munición. Bueno, de acuerdo, Zafik. Toma el dron, registra todo lo que suceda. Mientras tanto, con Artyom iremos al edificio de al lado para revisar todos los pisos. Pero solo no se olviden de mí, porque si Sonic X, aparece por aquí. Tú también mantente en contacto. ¡De acuerdo! ¡Que el dron suba más alto! Sí, un poco más alto. Controla los Zafik. Perdona los Zafik. ¡Ya, ya, ya! ¡Listo! ¡Aquí, para aquí! ¡Aquí está bien! ¡Hola a todos, queridos amigos! Con ustedes, Arisnef. Y conmigo hoy están William Bruno y Pascar Siriaev. Y hoy llegamos a la ciudad fantasma, abandonada, habitada por zombies. Chicos, apenas pudimos encontrar esta ciudad fantasma de zombies. El hecho es que las coordenadas de esta ciudad nos las dio un militar que trabaja en los servicios especiales. Por fin llegamos a este lugar. Está muy lejos de la ciudad. Para ser honesto, caminar aquí es muy peligroso. Así que ahora queremos lanzar el dron y ver qué hay en los alrededores del territorio. Y por si tienen curiosidad por la historia de este lugar, aquí ocurrió una explosión radioactiva. Y como resultado, todos murieron. Este lugar se ha convertido en una ciudad fantasma de zombies. Tal vez todavía hay militares aquí que de alguna manera protegen este área. Pero ahora lo vamos a descubrir todo. Tenemos que decidir quién de nosotros pasará por este punto de control. Más adelante en el camino se encuentra esa ciudad. Entiendo que el lugar al que hemos llegado es un gran riesgo para nuestras vidas. Pero ya estamos aquí. Tenemos que explorar esta ciudad como es debido. Bueno, solo me quitaré la chaqueta porque es amarilla, muy brillante y atraerá a los zombies. Muchachos, guárdenla. Espera, para, para, para. Es un evento muy peligroso. ¿Qué te parece si tal vez enviamos a Pascar Siriaev? ¿Qué? ¿Valoras a Pascar menos que a mí? Yo tampoco lo entiendo. En serio, Bruno se ofreció como voluntario. Resulta que es el aire de nuestros tiempos. Si les gustan los vídeos con zombies reales, entonces asegúrense de reunir debajo de este vídeo 100.000 me gustas. ¿Vale? Pascar, vamos, saca el dron. Bruno, Bruno, pero ten cuidado, ¿de acuerdo? Bueno, todo listo, chicos. Ahora Pascar y yo lanzaremos el dron. Nos vamos a salir del carro porque no sabemos qué puede ocurrir. Puede que tenga que romper ese alambre de púas y salir a rescatar a Bruno. Vamos a lanzar el dron y observar a William Bruno desde arriba. Vale, Pascar, vamos rápido. Ahora me quitaré la chaqueta y la sudadera. ¿Estás corriente o qué? Bastante. Entonces, chicos, William Bruno fue directamente hacia allí y nuestra tarea con Pascar es asegurarnos de que todo esté en orden, tanto como sea posible. El clima es malo, pero intentaré volar más alto y ver qué ocurre por allí para empezar, ¿vale? Bien, Bruno, ahora te vemos desde el dron. Solo no me pierdan de vista, por favor. Ok, lo principal es moverse con el máximo cuidado. En todo caso, estaremos observando con Pascar desde el dron. ¿Qué es S.O.S., Arteón? ¿Ves algún lugar S.O.S.? Sí, aquí dice S.O.S. ¿Qué es eso? Y aquí hay más cosas. Eso es un grito de ayuda. ¿Qué otras inscripciones hay, Bruno? Aquí está escrito zombie y un signo de radiación. No sé, chicos, no es una situación estándar. Tal vez aquí habiten muchos zombies, así que lo importante es no perderlo de vista. Bueno, chicos, estas son las mismas inscripciones en las paredes de las que habló William Bruno. Bruno, escucha. ¿Y qué pone ahí? Veo ayuda y lo que está escrito. A continuación no lo veo desde aquí, desde el dron. Abajo dice zombie. Ok, Bruno. Veo un signo de radiación a tu lado de la izquierda. ¿Qué tal si intentas acercarte a él y mirarlo bien? Y si eso no es seguro, hay una gran cantidad de radiación. Es cierto, chicos, miren. Aquí está el signo de radiación y aquí dice S.O.S. Pero es un signo de radiación, ¿verdad? 100%. No puede confundirse con nada. Parece que este lugar es realmente radioactivo. Muevete lo más cuidadosamente posible. Pasca, vamos a tratar de volar un poco más lejos y revisar para empezar qué hay por aquí. Hay un anciano allí. Se mueve de extraña manera. Chicos, hay un vagabundo caminando por ahí. ¿Cierto? Hay otra señal allá. Ten mucho cuidado con él. Está bien, mantengo la distancia. Hay otro signo de radiación ahí. Chicos, ese vagabundo se fue a alguna parte. Podemos seguir. Lo importante es que los chicos no me pierdan y no desaparezca de su vista. Encontré un dibujo en el suelo. ¿Qué es esto? No se aprecia bien, pero parece que tiene que ver con la radiación. Chicos, Bruno se está arriesgando ahora mismo para que tengan algo interesante que ver. Así que por favor, si aún no han hecho que el botón rojo se vuelva gris, asegúrense de ir debajo de este video y simplemente pulsarlo. Porque William Bruno ahora mismo está totalmente solo en este pueblo fantasma con un montón de zombies y está muy necesitado de su apoyo. No puedo asegurarlo, Bruno, pero creo que son signos de radiación. Vi otro de color amarillo. Voy a acercarme a él para verlo mejor. Ahora también quiero comprobar ese signo de radiación. Miren detrás de mí. Está esa señal. Mientras el dron me sigue, vamos a ver qué hay aquí. Increíble, chicos. Miren, es un signo de radiación de verdad. También hay un pantano. Miren, parece que hay algunos resuidos radiactivos. Y es mejor no acercarse mucho. Vale, Bruno, ya grabé todo esto con el dron, así que sigamos moviéndonos adelante. Está bien, voy al interior del pueblo. Yo sé que se puede seguir caminando. Hasta ahora solo he visto a un vagabundo. Y realmente espero que estas señales y signos de radiación solo sean una broma. Rayos, chicos. ¿Vieron cuántos desechos radiactivos hay allí? No es de extrañar que esta ciudad se haya convertido en una ciudad fantasma. Aparentemente, cuando ocurrió este desastre aquí, absolutamente todos los edificios fueron demolidos. Y aparecieron estas áreas de anomalías. Por eso las marcaron con señales. Escucha, Bruno, también estoy viendo delante de ti algunas inscripciones desde el dron. Voy a intentar acercarme un poco y leer todo lo que pone. Hay un montón de inscripciones. Aquí dice muerte y luego, si no me equivoco, dice corre. Pero no está claro de quién hay que correr. Esto está escrito justo detrás de mí. Bruno, ¿estás seguro de que tienes que acercarte allí? Sí. Quería acercarme para mostrárselos a los suscriptores. Lo importante es que tengas cuidado. Bueno, espero que esto solo sea una broma y que esas cosas no tengan sentido. Bien, se acerca la siguiente inscripción. ¿Ves esta pared donde pone corre? Sí, lo veo. Chicos, chicos, siento interrumpir, pero aquí dice campamento y hay una flecha. ¿Pueden ver con el dron y decirme qué hay allá? Sí, Bruno. Veo aquí la palabra campamento y la flecha. ¿Quieres que revisemos qué hay más adelante? Sí, por favor, miren qué hay por allá. Ok, Bruno, voy a echar un vistazo. Lo importante es que no vayas ahí primero. Escóndete en algún lugar y nosotros volaremos con el dron y revisamos. Es muy peligroso que dejemos ir a Bruno porque es el lugar. Aquí está Bruno escondido en los arbustos y tú y yo, Pasca, iremos hacia aquí. Hay un edificio que se quemó y parece ser que fue hace mucho tiempo. Sí, hay muchos escombros. Todo está calcinado. Pasca, voy a intentar bajar un poco para que podamos revisar todo bien. Mira, ¿hay un militar ahí? Sí, se me parece. ¿Qué está haciendo? Chicos, fíjense. Es un militar de verdad. Tenemos que avisar a William Bruno. Pero no está claro qué está haciendo aquí. Miren, tiene una máscara de gas, comida y está limpiando su arma. ¿Crees que se está preparando para algo? Bueno, Bruno, no lo sé, pero ahora mismo con el dron te veo a ti y a este militar. Pero estoy siendo muy cuidadoso. Espero que no se acerque a mí. Escucha, Bruno, a mano derecha con la que tú sostienes el celular, parece que hay un cementerio. Creo que es un cementerio real. ¿Qué hizo este militar para enterrar a los zombies? ¿Creen que debería acercarme a él y averiguar algo? Yo en tu lugar no me arriesgaría. Mejor no te acerques a él. Además, te acercaste demasiado a él. Se va a percatar de ti. ¡Rayos! ¡Wow! ¿Qué? ¿Hubo una explosión? Incluso la cámara se tambaleó un poco. ¡Rayos! Eso sí que fue una onda de choque. Algo, algo, algo explotó allá. ¡Bruno, Bruno, quieto! ¿A dónde vas, Bruno? Algo explotó ahí. Eso acaba de pasar cerca de nuestro carro. ¡Yo regreso, yo regreso, chicos! ¡Vamos, vas, cayó! ¡Rayos! El dron es demasiado lento. ¡Soltado viene tras él! El militar también va en esta dirección. Espero que no me haya notado porque no sé si es de los nuestros o es del equipo de la radiación. ¡Llego pronto! Vigila al militar para que no se escambulla a ningún lado. No, no, mira, mira, pasa. ¡Es un zombi! ¿Se está acercando al militar? Bueno, no sé si este militar es malo o no, pero al menos es humano y este zombi se lo va a comer. ¡No se da cuenta de él! Vale, vale. ¡Le acaba de morder! ¡Demonios! ¡Míralo! ¡Acaba de bujar! Pero Fanny, que igualmente logró morderlo. Dispara, dispara, dale. Bueno, le ha dado. Mira, se agarra el cuello. El zombi ya no se mueve. Y el militar se va corriendo hacia otro lado. No lo sé, tal vez corre hacia una enfermería o algún otro lugar, chicos. No tengo... Quizá va por sus reservas. No tengo ni idea, pero según lo veo yo, creo que si le muerden en el cuello, definitivamente no tiene oportunidad. Si al militar le hubiera mordido en el brazo o la pierna, al menos podría haber hecho algo al respecto. Y si te muerden en el cuello, entonces, chicos, no hay absolutamente nada que se pueda hacer al respecto. Vale, Pasca, mira, se está vendando ahora mismo. A ver, bien, estoy muy cerca de él. ¿Sabes? Lo más importante es que no se dé cuenta de por qué nuestro Ron reaccionará a algo. Pasca, aunque la imagen se ve bien, estoy grabando usando el zoom. Chicos, se está vendando el cuello con algunas vendas, pero creo que es una acción bastante inútil. Vale, mira cómo le cuesta respirar, parece. Sí, parece que está peorando. Sí, y ahora está llamando a alguien por el walkie. Ahora estaré con los chicos. Chicos, hay alguien aquí. No sé, no parece un vagabundo. Parece un zombi de verdad. Lo vemos desde el dron, Bruno. Lo estamos observando ahora mismo. Bruno, intentaré seguirlo ahora. No me pierdan de vista. Bien, Bruno, pero ve lo más despacio posible. Incluso hay zombi, escribo en la pared, mira. Él va hacia ustedes, al auto. Oh, espera, espera, espera. Chicos, hay muchos zombis. Bruno, 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 hay un montón de zombis. Sube rápido al techo, sube. Parece que me escondí. Chicos, uno, dos, tres. Espero que no me noten. Me subí aquí a la cima de este muro. Chicos, están viendo que Bruno está colgando en un precipicio y hay una multitud de zombis debajo de él. Escucha, ¿por qué no corremos y ayudamos a Bruno de alguna forma? ¿Pero cómo vamos a ayudarle contra esa multitud de zombis? Solo tenemos que coordinar a Bruno para que pueda salir de allí. De alguna manera tienen que salir así de allá. Los vídeos sobre zombies son los más peligrosos. Así que, por favor, escriban ahora mismo en los comentarios si les gustan este tipo de vídeos. Y, en serio, si en este vídeo reunimos 20.000 comentarios, donde, supongamos, piden grabar otro vídeo de este tipo y encontrar otra ciudad fantasma de zombis, entonces definitivamente lo haremos. No, hay ruidos innecesarios para que no te vean en el absoluto. ¿A dónde se fueron, chicos? Tienes a otro zombi al lado de ti. Parece despejado. Iré a verlos. Esos son los zombis. Se acercaron al lugar donde el militar mató a otro zombi. Mira, fíjate en este zombi. Tiene puesta una protección química. Y este de aquí, por cierto, también. Y estos dos parece que son civiles, ¿lo ves? ¿Acaso se levanta de nuevo? Pero si le dispararon, ¿cómo es posible? Chicos, no lo entiendo en absoluto. Ustedes mismos vieron cómo aquel militar le disparó a este zombi y creo que le dio en la cabeza. Otros zombis se le acercaron, él cobró vida y ahora van a alguna parte. Justo por ese camino, directamente hacia el militar. Espera, espera, espera. Sí, 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 pasca. Tienes razón. Van directamente hacia ese lugar donde está sentado el militar. ¿Y si le advertimos de alguna manera? ¿Por qué? A ver, no, no, no. Espera, espera. Mira, mira. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Se dio cuenta. Sí, 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 sí. Mira, fíjate. A ver, uno, dos. Creo que el militar trata de dispararle con ráfagas. Miren, no logró matar a ningún zombi. Ahora mismo van a ir a por él. Creo que se enojaron aún más con él después de esto. Bien, ahí. Mira, se fue por este camino. Llegó a otra casa de esta zona. Aquí, por cierto, también hay inscripciones SOS y ayuda. Chicos, no lo sé. Tal vez haya medicamentos aquí o simplemente sea su lugar secreto donde puede esconderse. Pero se puede apreciar que se encuentra muy mal. Apenas le quedan fuerzas para entrar. A ver, mira. Abrió la puerta y... Pasó adentro. Pero lo perdimos de vista. Espero que no esté por ahí. Sí. Entonces, Pasca, déjame tratar de grabar bien esta casa de diferentes lados y ver qué hay alrededor, ¿vale? Y me encantaría entrar con el dron por esta ventana. Incluso creo que voy a intentarlo, pero es poco probable que lo logremos. Y este, por cierto, es el otro lado del edificio. Por cierto, hay una entrada muy extraña. Mira, es una entrada muy estrecha. Y, Pasca, parece que hubo un incendio aquí. Mira, absolutamente todo se quemó justo hasta los ladrillos. Tal vez este edificio era el doble de grande, pero debido a las llamas del incendio, que se quedó de este tamaño. Mira, incluso hay una entrada desde el techo, pero no estoy seguro de que a través de ella se pueda llegar a donde está el militar. Por cierto, se puede apreciar que el techo está muy doblado. Se sobreentiende que el edificio es muy viejo. Y tal vez incluso colapse pronto. Eso es una especie de tanque de agua, Pasca. Sí, parece que está cerca de ese edificio. Miren, allí también hay zombies. Chicos, esto es una auténtica locura. Fíjense, ahora mismo estoy grabando un zombie vivo que de alguna manera se subió a este tanque de agua. Es surrealista. Es posible que esté recopilando información para otros zombies de allí, porque arriba estén más campos de visión o algo así. Bueno, Pasca, me parece que eso es un poco probable, porque los zombies no son inteligentes. No son capaces de pensar y reflexionar de alguna manera para relacionar las cosas. No entienden quién es quién y a dónde se dirigen. Pero de alguna manera pueden comunicarse entre sí. Chicos, hagamos lo siguiente. Comenten quién cree que los zombies son racionales y quién cree que no son racionales. Los comentarios que tengan más likes serán los que tengan la razón. Y así descubriremos si los zombies son racionales o irracionales. No sé por qué este zombie está en la torre de agua, pero en cualquier caso vamos a tratar de volar a la ubicación inicial para ver qué está pasando allí. Porque, chicos, por si no se dieron cuenta, Bruna nunca regresó a nuestro carro. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Hola! ¡Hola! ¡Contesta! ¡Bruno! Ni siquiera responde al walkie-talkie. ¡Lleva sin comunicarse con nosotros media hora! Así que, Pasca, escucha, vine aquí con el dron y parece que llegó el militar al que llamaron de refuerzo. Pero aquí hay un problema. Los zombies van directamente hacia él. Y él también. ¡Oh! ¡Le está disparando y parece que le sale bien! Sí, sí, sí. Mira cómo les dispara. ¡Pero eso le está acercando mucho! Tranquilo, tranquilo, con cuidado, cuido. Bien, él lo empujó. Es posible que no exista manera de matarlos y él decidió empujarlos. Y, ¿ves? Está corriendo aquí, aquí, justo a través de este incendio y corre por el camino a la casa donde está el primer militar con la mordedura. Tal vez lo rastreó de alguna manera y está corriendo para ayudarlo ahora mismo. A ver, ¿y esos zombies? Sí, sí, sí. Los zombies. Mira, de momento son 1, 2, 3, 4. Ellos también van por ese camino. Aparentemente, no lo sé, tal vez detectaron algún rastro. De todos modos, pongamos el modo deportivo ahora para llegar rápidamente a esa casa. Bien, Pasca, mira. ¡Tenía razón! Este segundo militar corrió hacia esta casa. Estoy 100% seguro de que rastreó la señal al 100%. Ahora, lo más importante es grabarlo cuidadosamente. Bueno, para no asustarlo, chicos. Pero, por alguna razón, no entra en la casa. No entiendo eso. Se ve muy cansado. Sí, sí, sí. Mira, él está parado con su ametrallador a cerca de la entrada de la casa, pero por algún narrador no entra allí. No entiendo. ¡Está saliendo el militar anterior! ¡El que lo está llamando! ¡Se comporta de una manera extraña! Tal vez... ¡Pasca, ya es un zombi! ¡Este primer militar ya es un zombi! ¡Le mordió! ¡Le acaba de morder! Mira cómo luchan, pero parece que este zombi militar ya... ¡Mira, mira! ¡Lo muerde en el cuello! A ver, ¿lo consiguió? Consiguió deshacerse de él y se va corriendo. ¡Se acabó! ¡Claramente no le queda mucho tiempo! ¡Mira lo que le pasó con el primer militar! Probablemente le ocurra lo mismo al segundo. A ver, a ver, a ver, a ver, Pasca, espera, yo... ¡Rayos, mira! ¿Se cayó? ¡No se mueve! No solo se cayó, sino que parece estar muerto. Y el que lo mordió está caminando a su lado. Entonces intentemos volar más alto con muchísimo cuidado. Chicos, aunque la toma es hermosa, pero en realidad esto se ve muy horripilante. El resto de los zombis vienen hacia él. Espero que no se lo coman delante de nosotros, en nuestros ojos. Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Chicos, aquí hay seis zombis. Mira, se juntaron en un solo grupo y ahora parece que irán... Mira, ¿ves lo que está haciendo ahí? Parece que recoger... ¿Acaba de recoger el arma? Un zombi con una ametralladora es mucho más peligroso de lo que creen, chicos. Son muy peligrosos por su cuenta, pero con una ametralladora no sé cómo frenarlos. No, chicos, no lo sé. Solía pensar que los zombis eran criaturas irracionales, pero después de verlo agarrando la ametralladora con las manos, no sé qué va a pasar ahora. Lo importante es que pronto oscurecerá y Bruno aún no ha regresado al carro. ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Contesta! ¡Bruno! ¡Ay, Dios! Chicos... ¡Pasca, pasca! ¡Mira! ¡Ahí viene Bruno corriendo! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Pasca, pasca, pasca! Parece que grita algo. ¡Arranquen el auto! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Espera! ¿Qué te pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Nos vamos a alguna parte o...? ¿Qué ha pasado, Bruno? ¿Viste que todos los militares se convirtieron en zombis? No sabes conducir. Pues no mucho, pero ¿para qué? Yo me encontré con una horda de zombis y uno me mordió en el estómago. Chicos, revisen cómo está la estación en el dron, como vea algo al piso al fondo y salimos echando uno de aquí. ¡Oh! ¡Escucha! ¡Parece que un zombi está viniendo! ¡Oh! ¡El dron! ¡El dron! ¡Dámelo! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¿Me dice qué está pasando ahí? ¡Bruno! ¡Mira! ¡Te lo dije! Este zombi agarró una ametralladora y se juntaron en esta enorme manada. ¡Seis! ¡Aquí son seis zombis! Y yo vi a tres más. Estaban aquí cerca. En el garaje del que salí corriendo. Además, miren, los lidera el militar que estaba en el principio, al que le había mordido en el cuello y que luego se estaba vendando. Hasta hoy yo pensaba que los zombis solo existían en las películas. Están cerca del cementerio. Sí, 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 sí. Ahí está el cementerio, la pala y van por el camino, pero no entiendo hacia dónde se dirigen. Están cruzando las señales de radiación y... Ajá. Parece que en serio están dirigiéndose a algún lugar. ¡Rayos! ¡Que vienen hacia nosotros! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Estamos a la vuelta de la esquina! ¡Pasca! ¡Pasca! ¡Acelera rápido! ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Acelera! 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 ¡Fuuu! ¡Fuuu!